Hoy estamos aquí en Madrid y nos hemos echado a la calle para exigir una vez más que se paralice la ratificación del FETA, el peligrosísimo Tratado Comercial con Canadá. Los oligopolios del capital que lo que quieren es una nueva Constitución, una nueva Constitución que se llama el FETA, una nueva Constitución a favor de sus intereses y no de los intereses de las mayorías sociales, no de los intereses de las clases populares. Estamos defendiendo la soberanía popular contra nuestros gobernantes, que prefieren gobernar para los poderosos y contra aquellos poderes económicos que ni siquiera hemos votado. Nadie lo votaría si de verdad lo conociera, por eso estamos aquí. Reivindicar otra economía y otro comercio, que es posible. Un comercio y una economía que sean respetuosas con nuestros derechos, con el clima y con el territorio. Lo defenderemos en las instituciones y lo vamos a seguir defendiendo en la calle. Hay que acabar con los tratados en los cuales las corporaciones imponen su dictadura frente a la gente. Chairos de los queremos.